Porque, bueno, o sea, yo tengo que estar lista para que la gente se registre, pero antes de que la gente se registre, voy a revisar un correo que me enviaron ayer. ¿Estás ahí? No te hablas sola, ¿verdad? Voy a, porque tú estás ahí metido en la cocina ahí, ajá. Voy a revisar aquí que ayer me llegó la carta y la voy a leer, te la voy a leer. Pero voy a imprimirla para tenerla aquí, si tú tienes un chancecito, te sientas aquí para discutirla conmigo. O sea, la voy a imprimir para... ¿O sea, te llegó una carta? Me llegó una carta. Ah, ok. Entonces, voy a abrirla, la voy a imprimir para leerla, este... Y vamos a poner acá. ¿Llego así la carta por...? Bueno, ¿sabes qué? Hace días, yo hace dos jueves, hice los episodios secretos. Ajá. Yo hice episodios secretos donde, bueno, le compartía a la audiencia que tenemos en el lunes de Analo Letter, que... una de mis circunstancias actuales con el negocio y el emprendimiento. Y, bueno, eso arrojó que... que me escribieron. O sea, varias personas me comentaron y entre una de ellas hubo una persona que, bueno, fue bastante abierta con lo que me dije. Sí. Entonces yo estuve revisando ese contenido, pero yo no... no... no te lo he leído. O sea, la persona se sintió identificada contigo, con la situación... La... exacto. La persona se sintió identificada conmigo. Y, bueno, yo conecté con todo esto. El martes desahogo que yo venía haciendo este trabajo. A mí esta propuesta me la había hecho Camila. Concha, Leana, ¿por qué no... no le pides cartas a... a las bellezas, a la gente que forma parte de la comunidad? El asunto es que yo no estaba buscando esto. O sea, ya para mí, bueno, sí es cierto que personas me escriben en Instagram y hay personas que me están... O sea, que cuando yo comparto algo, me dicen, ay, sí, Ana, a mí me pasa esto. Pero esta fue como distinto, porque esto fue escrito como una carta. Ok. O sea, la persona te hizo saber que... que te escribió una carta o simplemente la escribió y ya. Exacto, o sea... La... la enviaron. Yo no voy a leer de quién, no voy a... no te voy a leer, pues... De quién es, lo vas a ver ahí en la carta. Y bueno, me pareció cool. Me pareció cool que... que la podemos discutir tú y yo, porque básicamente se parece a algo que estamos viviendo, que estamos como transitando. Ya tú la leíste, pero... Claro, te la voy a leer a ti porque, ajá, necesitas... O sea, quiero compartir algunas soluciones con esta... con esta persona. Porque, ajá, yo tengo mi mirada. Digamos que en algún aspecto yo me siento en un hueco, pero siempre hay alguien desde afuera que puede ver las cosas mejor. Entonces, voy a... Perdón. Los hombres. Ahora tengo un atojo, no sé dónde salió. Ahorita busco agua. Sí, por favor. Ya que estás ahí. Y bueno, y vienes para acá. Entonces, ya mandé a imprimir ahí. Este... La carta para leértela, sí, con una carta. Es que, a ver, se había tardado mucho en hacer algo así, porque... Prácticamente a veces nuestra comunidad es más bien como un grupo de apoyo. Pero, aparte de todo lo que aprenden, ¿no? O sea, hay un grupo de apoyo, hay gente que te escribe. O tiene alguna duda, alguna cosa que vamos a ver. No me extraño para nada que... Que haya pasado eso. Ajá, por cómo... La carta lo que dice es... Hola, Ana. Hace años decidí apostar por mi negocio propio. Una idea de emprendimiento, porque me estoy robando el agua, papá. Siempre haces lo mismo. O sea, sírvete tú tu agua, írtica. Ajá. Hace años decidí apostar por mi negocio propio. Una idea de emprendimiento para despegarme de un horario fijo y hacer lo que me gustaba. Ok. No mucha gente entendía mi idea y tampoco sabía explicarla. Mi familia me apoyaba. En el fondo esperaban que hiciera otras cosas. Eso me molestaba un poco. Pero no eran una piedra de tranca en realidad. Ya, o sea, no apoyaban, ni prestaban, ni lavaban, ni prestaban. O sea, que era como que, bueno, qué fino es lo que estás haciendo. Pero, ay, Dios, y si pudieras traerlo en otro lado. Es mi interpretación porque yo viví así. Me siento identificada. Yo creo que más de una persona... Ok, bueno, sí, pero ¿por qué no trabajas en otra cosa más? Sí. Este, todo fluyó como lo esperado. Algunas ventas empezaron a aparecer y varios clientes llegaban a mi casa por recomendación. Ok. Yo empecé a trabajar en mi casa y era todo muy rudimentario. Fui creciendo con los años y con varios tropiezos hasta que por fin le empecé a ver el queso a la tostada. Pasaron entre cinco, nueve años para que yo hiciera esto así como de lleno, ¿no? Hiciera, aquí es lo que yo, hiciera esto a full. Porque tenía otros empleos de vez en cuando y de cuando en vez. Ayudaba una tía en su negocio, a mi primo cuando intentaba métodos para hacer ingresos y yo fui aprendiendo lo que podía. No tenía idea que esto de la tarjetería o la papelería creativa era un mundo tan amplio. Yo no trabajaba con tantos equipos. Lo mío era papel, impresión, tijera y exactos. Para no hacer este cuento más largo, el negocio creció. Ayudé a muchas personas a trabajar así como lo hacía yo. Pero llegué a un punto que me estanqué. Ya no gano casi nada, no me puedo mantener ni a mí. El camino de la libertad financiera se me hizo larguísimo. No, muchas personas me ayudaron a levantar mi negocio, pero yo ya no aguanto más. Porque estoy frustrada, llorando por los rincones, fingiendo que todo está bien, porque no quiero decepcionar a nadie. A mi familia, esposo, colegas y clientes. Tengo la cuenta casi en cero y tantas deudas. He vivido gracias a los préstamos de amigos cercanos. Invertí en un proyecto nuevo y en tres meses de prueba solo se han vendido dos productos. ¿Qué van a pensar de mí si confieso que me va mal? Yo soy una de esas emprendedoras que siempre anima a todo el mundo. Soy optimista. Creo que todo se puede, pero a mí no me está funcionando eso. A las personas les gusta lo que hago, pero no llegan a la compra. Vivo en la incertidumbre todos los meses y dejo esto aquí o continúo. Me he puesto a inventar tantas cosas por desespero. Saco y saco productos. Le muestro a la gente lo que soy incapaz de hacer. Y me recuerdo de una frase que dice que el que muestra el hambre no come. En vez de atraer, siento que repelo. Que alejo a la gente y no sé de verdad qué más hacer. Todo lo que hago es valioso, pero esta presión de llevar comida para la casa me nubla. Me preguntaba si alguien más estaba como yo y te escuché en el episodio secreto. La mitad de las personas están a veces en esa situación. Pienso que no estamos solas, porque bueno, es lo que veo y leo. Hay como una depresión en el aire y en los negocios de nuestro mercado. En este momento, no sé si exponer mi situación, pues siento que sería ponerle más leña al fuego. Pero encontré la posibilidad de poder desahogarme contigo. Ana, ¿qué me aconsejas? Y por eso es que te la traigo, porque bueno, yo no lloré aquí leyéndotela, pero cuando la leí la primera vez... No, sí, me imagino. Me imagino. Bueno, es una realidad. Es una cuestión que hay que analizar. Porque me puedo sentir un poco identificado con esto. Y es que hay varias partes. Está el tema de que, bueno... No. Y es una cuestión que hay que analizar. Subtítulos de la misma duda. ¡Papá!